La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes, cuando los insulten, los persigan, los calumnien y digan cualquier mal por mi causa. Arégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Todos santos, pero para ser santos, se requiere vivir esta página magistral del Evangelio que nos acaba de dar Jesús. Para ello debemos ser, entonces, limpios de corazón, misericordiosos, mansos, constructores de paz, fuertes frente al sufrimiento, siempre inclinados a ayudar al otro con un corazón misericordioso, siendo mansos, siendo humildes. ¡Qué camino tan espléndido el de la vida cristiana! ¡Qué maravilloso es ser llamados a la santidad! La santidad que se vive en cualquier circunstancia. Por eso me parece que San Agustín, en una bella oración, resume lo que debemos pedir en este día. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que en mi trabajo también puedas ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que yo siempre puedas ser santo. Amén. Que la bendición del Señor te cubra hoy, que seas un santo en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.